Exitosa desde Tumbes, efectivamente este enfrentamiento entre el congresista Héctor Ventura y la ministra de Agricultura se dio cuando se visitaba la institución educativa donde se iba a dar inicio Soterito Jiménez donde pues lamentablemente el congresista dijo que esa era una institución educativa que estaba en buen estado pero que visitara las instituciones educativas como Efraín Arcaya Ceballos que alberga a más de 2.000 alumnos y no se puede iniciar el año escolar en buenas condiciones, no tienen infraestructura, no tienen aulas en totalmente mal estado igual hay otras instituciones como lo que está pasando en el Gran Chilimaza también una institución que alberga más de 1.500 alumnos tampoco ha podido iniciar el año escolar por mal estado de las aulas y también falta de infraestructura otra institución educativa es la institución Mafalda Lama de Lama en el barrio El Pacífico en Tumbes y también la institución educativa Sarita Colonia en el distrito de San Juan de la Virgen el congresista también le increpó a la ministra que habían instituciones educativas en sectores del distrito de Canoas de Punta Sal en la provincia de Contralmirante Villar cabe mencionar que la semana pasada el propio director regional de educación manifestó que eran 129 instituciones educativas en Tumbes que están en mal estado falta por ejemplo la institución educativa 7 de enero del distrito de Corrales que también le falta mobiliario escolar está en mal estado muchas aulas fue inundada en unas lluvias que se dieron en el mes de enero y los primeros días de febrero entonces son muchas las instituciones y lo que deberían hacer los ministros es llegar y visitar justo estas instituciones educativas en mal estado para que puedan disponer de las acciones inmediatas necesarias de recursos de implementación para que estén en buen estado de nada sirve ir a una institución que recién fue inaugurada o construida el año pasado ha sido implementada con mobiliario ahí no hay problemas pero hay 129 instituciones que necesitan atención urgente Carina suscribo todas tus palabras por supuesto de qué sirve ir a lo que está bonito si después están que se caen en pedazos las otras instituciones 129 instituciones en mal estado y que no han podido empezar el año escolar qué pasa con las instituciones que no pueden empezar el año escolar los padres están reclamando que se les ha dicho hay un tiempo límite para empezar el año escolar qué solución se da a esos niños que no han podido iniciar hoy día el año escolar hasta ahorita hasta estos momentos hasta estos momentos por ejemplo en la institución educativa Sarita Colonia no ha llegado ninguna autoridad no en la institución educativa Efraín Arcaya Ceballos el único que llegó fue el congresista Ventura y los padres están afuera esperando alguna solución con los alumnos sí efectivamente hay por ejemplo en lo que es Sarita Colonia incluso han realizado protestas intentaron el grupo de padres de familia tomar la calle para exigir la presencia de autoridades y decir que vayan pues a ver que se solucione el sistema de alcantarillado que está mal logrado que vean la forma de implementarlos con mobiliario escolar en el Efraín Arcaya Ceballos por ejemplo la mayoría de aulas tiene mesas pero no tiene sillas para sentarse y lo que es peor en las aulas de quinto año de secundaria tienen mobiliario de jardín los alumnos se quejaban muy chiquitas no pueden sentarse las piernas les incomodan claro los de quinto de secundaria con una sillita chiquitita y una mesita chiquitita para niños de 5 años o de ya ponle 7 años con unos niños o unos adolescentes jovencitos ya de 16, 17 años pero tú lo que me estás diciendo es que los padres y los niños se han quedado afuera con las puertas cerradas cuando ya empieza el año escolar y la ministra está dando vueltas en un colegio que ha sido inaugurado el año pasado por supuesto que no le pasa nada a ese colegio sí efectivamente eso es lo que reclaman los padres la indignación de los padres de la población es que las autoridades lleguen y en este caso la ministra de agricultura que es la responsable de Tumbes haya llegado pues a instituciones que están en buen estado porque si hubiesen llegado por ejemplo a las instituciones que están en mal estado y llamar por ejemplo en el caso de Tumbes en el caso del colegio Mafalda Lama es responsabilidad de la municipalidad ¿por qué no han formado el comité de recepción de obra con anticipación y le he dicho señor ya con este comité se recepciona la obra e inmediatamente se le entrega a la dirección regional de educación o a la UGEL para que ella a su vez lo ponga en funcionamiento? no lo han hecho quieren iniciar el año y aquí se genera otro problema Karina ¿por qué? porque si la UGEL toma esa institución educativa la pone en funcionamiento la empresa constructora si viene un problema ya se salvó dice no ya perdieron la garantía porque ellos la han tomado sin consentimiento ese es un problema con la municipalidad la ministra ha debido llamar al alcalde al alcalde y decirle señor que está haciendo solución a este problema el caso de la Sarita Colonia llamar a OTAS y decirle señor solucionen el problema de el cantarillado ver al gobierno regional coordinar con autoridades y que se implemente con con mobiliario escolar yo creo que eso es pero tienen que llegar las autoridades y poner orden y llamar a las autoridades locales a que cumplan cada una su función Karina Por favor dime ¿cuántos colegios hay aproximadamente en Tumbes? porque tú me dices que 129 hay en mal estado para hacernos una idea de cuánto porcentaje están en mal estado Según la información del propio director regional de educación ha manifestado que son más de 700 colegios 718 si mal no recuerdo es la información que nos dio la semana pasada que son los que se cuentan en toda la región de los cuales 129 están en mal estado De acuerdo Entonces hay que ponerle ojo a eso no puede ser que hayan tantos colegios casi 130 en mal estado y que los padres estén reclamando en este momento con justa razón y hay que poner énfasis que la ministra de Agricultura es la responsable de la región de la región Tumbes y que no puede decir pues no vamos a solucionar lo que no se ha solucionado en 30 años los colegios están ahí y está ella para solucionar precisamente ¿no? Sí, efectivamente por lo menos que se le solucione con el mobiliario escolar ya las aulas como hemos visto pues no se pueden construir inmediatamente ahorita las aulas no, pero han tenido todo el tiempo para construir aulas prefabricadas que tampoco lo han hecho que tampoco lo han hecho entonces inmediatamente que el gobierno regional la municipalidad se unan esfuerzos se unan esfuerzos y se implementen con mobiliario escolar las instituciones educativas Muy bien por supuesto porque definitivamente los niños no son porque los niños no tienen por qué pagar la ineficiencia de todas las instituciones del estado muchas gracias a Carlos Esteben corresponsal de exitosa en tumbes 2 12 12 OUTC anybody 29 31 31